¿Qué pasa con el abogado de ellos? El abogado dice que él tampoco lo puede hacer entre las razones, o sea que esto ya va más allá de querer encontrar la solución definitiva por parte de ellos, ¿no es cierto? Desde el municipio se ha planteado toda la situación, se les ha requerido, se les ha conseguido el lugar, se los ha establecido ahí donde ellos querían estar, pero hay unos que van más allá. Estamos buscando a ver cuál es la intención real de continuar con esta actitud, mucho más allá que es una actitud no solamente de colocarse, sino de agredir a los inspectores que están en permanente trabajo de control. Nuestra gente no quiere regularizar esa situación, no quiere completar la carpeta, que tengo la carpeta de cada uno de ellos aquí, se las mostré al abogado, hay unos que tienen toda la documentación en regla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!